Mira, hoy la luna bajaba A sobreexponerme, hermano, llovió demasiado Me quedan cuatro de todos aquellos que tuve a mi lado Todo ha cambiado, ya no somos los mismos de antes Ha sido un placer conocerte, espero no volver a encontrarte Dibujando en el mapa una ruta que nunca estuvo marcada Con el corazón hecho a piezas y una canción en el fondo olvidada Cambié la manera de verlo cuando las palabras no decían nada Cuando juzgaban sin ver lo que había debajo de aquella fachada De aquella coraza de la que me desprendí Y recité en la terraza todos los poemas que nunca te di Queriendo cumplir el deseo, hermano, lo que busco no es un trofeo Dando forma de canción a todo aquello en lo que hoy me recreo Y salí de mi bloqueo, me pregunté si es cierto lo que veo Si fue realidad o ficción, si fue tan solo un falseo Un final sin cuento, algo que solo quedó en un intento Después un beso en la mejilla, la despedida se daba por dentro Las cenizas jugaban con fuego, la misma canción no sonaba de nuevo Salí de mis cuatro paredes mientras cambiaban las reglas del juego Y el sol levantaba su vuelo Yo ya cumplí penitencia Me quedé en la antesala esperando a que el reloj dictara su sentencia Se cansó de esperar al vernos hacer la maleta y marchar Tocaba dejar de creer y empezar a olvidar Empezar a soñar, trazar el camino en líneas diferentes Pintar acuarelas y soltar lo que tuve entre dientes Una página rota, una palabra vacía ¿Quién diría que al amanecer de nuevo brillaría? Que el tiempo pondría todo en su jodido lugar otra vez Sin haberlo querido, él fue verdugo y también nuestro juez El sol brillaba diferente Y soltad lo que tuve entre dientes Hermano, llovió demasiado ¡Gracias!